Durme, Durme, Nanana En esta versión nos tomamos algunas libertades e hicimos una versión híbrida con una especie de mestizaje Empieza con el verso original de Durme, Durme y luego incorpora un verso muy antiguo español de Nanana Nanana Española tradicional y acaba con un par de versos de Las Peteleras de Veracruz Un híbrido de la Veracruz Durme, durme, chiquitico, por ver si ansia mi dono, si ero a tus lindosos hijos. Durme, durme, corazón. Amén, amén, que tú te vayas, yo me recondí. Amén, amén, como es que tú pensas a tú ser en mí y vos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. 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 Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Por mi corazón Una canción de Boa, el novio no quiere niña Algo peor, le bendite Algo peor, le bendite Que al lado, le vas a por él Yo vengo a ver, que como un sonido Y tenga tu poder Algo peor, le bendite Algo peor, le bendite Que al lado, le vas a por él Yo vengo a ver, que como un sonido Y tenga tu poder Yo vengo a ver, y como un sonido Y tenga tu poder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el año 2001, 2006, fuimos invitados a tocar un concierto precisamente en este mismo escenario y se nos pidió que el programa fuera con música judía, tocamos algunos compositores del ámbito clásico judíos y pensamos que sería muy bonito tener una pequeña suite, una pieza con canciones cefarditas muchas de las cuales han estado ustedes oyendo en ese concierto le pedimos a un amigo compositor estadounidense, David Stock, ya fallecido que nos hiciera una pieza, una especie de popurrí para cuarteto de cuerdas de algunas canciones cefarditas y nos dijo cuánto tiempo tengo, le dijimos un mes dijo, uy, un mes más nada normalmente tomaría un año hacer una pieza así, pero se las hago con mucho gusto y nos entregó esta maravillosa pieza que se llama Sueño de Sefarado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!